¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué hay en este episodio porque la verdad es que el último lo dejamos así un poquillo tenso Y como que no me apetece a mí quedarme con ese recuerdo únicamente Así que vamos a intentar arreglar las cosas en este, aunque seguramente conociendo a Juego de Tronos Siendo un, digamos, un Season Final, ¿no? Un final de temporada, pues lo más seguro es que nos jodan toda la familia o algo En fin, una cosa, seguro que es un desastre O sea, a lo mejor no, a lo mejor nos sorprende y es todo súper victorioso y súper guay Pero bueno, vamos a jugar de una vez ¡Ah! 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 You have a good head for business, Lady Mira What you need more than anything is an ally I have to get in there, Sarah Look, I can't get you in Marjorie's already furious with you You owe me for this You're not a leader You're a wounded soldier trying to prove he's still a man Take this traitor away Damien, ¿dónde estás? Dile a tu padre Dile Que la caja norte No debe ser perdida Pobrecito, tío ¡Están en todo lugar! ¡Nos hacemos para el Norte! Déjame salvar tu vida Y nuestra casa ¡Ah! ¡Eso de el arco, hermano! ¡Eso de el arco! Nos tenemos que vengar, ¿eh? Nos tenemos que vengar A ver, dime que tenemos buenas noticias, al menos con este hombre Esta es la rola de allá Bueno, es el bosque del norte ¿Puedes ver algo? ¿Es el arco del norte? No lo sé todavía A ver, debería tener... Bueno, espera ¿Es una constelación? ¿Es una constelación o...? No sé Ah, pues si tú lo dices Vale, y por último O sea, que hay que buscar uno de esos o qué O es que... A ver, las estrellas tienen que ser el dragón de hielo fijo Bueno, esa es la osa mayor Bueno, más o menos ¿Por qué tú lo dices? Hostia, qué mal está este, tío No podemos perder más tiempo No con la condición de hielo Silvia, hemos estado pasando en estos bosques por días Desde que vimos a esos hielos Vamos a morir si no encontramos un saludo Tú eres correcto No sé cuánto más puede ir Pobrecito, tío Oh, oh Y yo, este no sale de esta ya, eh Esa wound está siendo peor Oh, se muestra Se muestra como todas las 7 Ls combinados ¿Será culpa de lo que le puse yo? No creo, ¿no? Escucha, Garrett No, no, muy bien Y espero aquí Espero que te pueda matarte Pero tú siempre has estado allí para mí Si algo se me ocurra Yo quiero que te deje de mí Lez a Sylvie Y no te mirar ¿Te acuerdas a mí, Garrett? Yo necesito saber que te hará Sylvie nunca separece Ella nunca separece No te dejaré de atrás Lo que es por qué Tienes que tendré a ser tú, Garrett Quiero decirlo, Garrett Si yo separece Sylvie va a necesitar Para la gente ¿Te acuerdas de ella? I know she's stubborn and proud, but she's a good person. You know you can count on me. Thank you, Garret. I know she can hold her own, but she's still my little sister. What are you doing? I found Nightshade. It's poisonous, but in small doses it can help with pain. It's rare this far north. We can use Nightshade to make Kotter more comfortable. Right, you'll help keep him calm too, in the right amount. Luckily I know how to use it. Can you help? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, esto no pinta nada bien. Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo tengo que tocar obligatoriamente? ¿Voy por ahí tocándolo todo? ¿Qué pasa? ¿Lo tengo que tocar obligatoriamente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡F 6-5-6-7-7-7-8-7-7-7-8-7-7-8-7-7-7-7-7-7-8-7-9-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-9-8-9-6-7-7-7-8-8-9-8-9-7-7-7-8-9-8-9-9. Por favor, que no me haga daño Oye, pues le he hecho daño yo Sí, sí, ahora voy, espera Mi espada, mierda Que me salvo, wey El oso, la mierda Bueno, ha sido más fácil de lo que me esperaba Gracias a Dios que estaba Cotter ahí ¡Vamos! Pobrecito O sea, mira las pintas que tiene ya Esta chungo tela No, pero nada Qué puto guapo que dices ¿Qué puto guapo que dices? ¿Estabas bien, Garrett? Esto tiene que ser la Corte Norte ¿El oso sigue vivo? Venga, no me toques los cojones Seguro que esto no es lo que esperábamos Ah, pues sí, hay un pueblo y todo ¿Esto es en serio? Deberíamos fiar, no sé si tal cual Cotter, necesito toda tu fuerza Necesitamos llegar a esa ciudad ¡Puede, nos ayuden! ¡Hacen algo! ¡Ay, que eran ellos! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Puede! ¡No! ¡Garrett! ¡Dalele! ¡Puede! ¡Puede a la Casa Forrester! ¡Nos escuadrón! ¡Y el señor Gregor sí mismo! ¡Uy, he dicho las palabras correctas, ¿verdad? Porque se ha sorprendido y todo Sí, parece que sí ¡Joder, cómo empieza! ¡Uh! 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 ¡Nos escuadrón! Gracias por ver el video. Vale. ¿Ahora con quién? Episodio 6. El dragón de hielo. Oye, pues es chulo el nombre, ¿eh? Me gusta. Dragón de hielo. A ver, mira. Tú qué bien. ¿No sabe qué expresión poner? ¿Qué coño está haciendo por ahí? ¿Qué coño está haciendo por ahí? ¿Qué pensabas? Ay, no. ¿Qué será? No me jodas. Pero yo no quiero abrir. Estoy jodida. Oh, está enfadada, ¿eh? ¿Por qué no me jodas con la posición con Cersei? Claro, mi señor. De todas las personas en King's Landing, ¿verdad de la Queen? No, no me jodas. ¿Sabes esto? No, no me jodas con la posición con Cersei, pero de alguna manera estás en la oscuridad. Estoy desculpa. No debería ser tan frustrada. Es solo... Necesito orden en mi hogar. Hasta que me casas con Tommen, no puedo dar más errores. ¿Pero no se ha casado ya? No tengo ninguna opción sino hacer cambios entre mis hermanos de mis hermanos. Tommen's Garden Party, Mirra. ¿Qué pensabas? No puedo creer que seras tan irresponsable. Tenía un negocio urgento allí, mi señora. La gente estaba contando a mí. Si no, nunca habría disobeyedos. Estoy seguro que tienes tus razones, Mirra. Siempre lo haces. Al menos eres honesto con eso. Sara ha estado diciendo algunas malditas cosas sobre ti, Mirra. Me sorprende, en un esfuerzo de salvar su propia cabeza. ¡Oh, señora! ¡Por favor! ¡Has dicho suficiente! Uno de ustedes debe responder por esto. Sara dice que la usaste para llevarte a la partida. Tú has estado conmigo por mucho tiempo, Mirra. Cuando soy reina, necesito gente que puedo contar. Por favor, dime que esto no es verdad. ¿Quién? Por favor, Mirra. No merece perder mi posición para esto. Mi señora, yo... Me siento. ¿A una hija puta o a una mentirosa? Oh, no le ha gustado. Esto ha estado construyendo por algún tiempo, Mirra. Pero aún no me rompiendo mi corazón. No he sido nada más bueno para ti. He asustado con tus esquemas. He incluso tratado de ayudar a ti en tu familia, donde pudiera. Y tú me repasas con esto. Me siento... ...debredada. No lo haré. No lo haré. Oh, perdóname, señora Marjorie. Te prometo que no sucederá de nuevo. Estás bien, no lo haré. No puedo más tener a ti cerca, Mirra. Considera que se desmantelada de mi servicio. Pero... Pero mi señora... He dicho que salga. ¡Mira, espera! Bueno, no, yo se la debí a ella. No pasa nada. No pasa nada. Ella estaba tan nerviosa. No... No sabía qué más hacer. Me salvaste de ser sentada a casa. No puedo creer que lo hiciste para mí. Me esperaba que me quedara en camino a Highgarden por ahora. Pero me quedaste por mí. Eres mi amiga, Sarah. Me veo a la gente a los que me preocupo. Gracias, Mirra. Bueno, si en la próxima temporada me echas un cable, tampoco pasa nada. No estoy seguro de que... No estoy seguro de que nos veramos de nuevo. El Llan de King's Landing tiene una manera de cambiar a una persona, Sarah. Estás muy buena para dejar que eso suceda a ti. No creo que me cambiaré, Mirra. Es simplemente no lo que soy. Yo tampoco lo era. Hay algo que necesito decirte. Algo que he escuchado. Hay algunos rumores malos que se van a hacer sobre ti. ¿Rumores? ¿Sobre que te mataron a un guardia de Lannister? Pensaba que deberías saber. Gracias, Sarah. Puede, puede. Voy a ir con un cuchillo bien agarrado siempre. Bueno, chicos y chicas, pues creo que vamos a dejarlo aquí. Sí, ha sido un episodio bastante cortito. Bueno, me refiero a esta parte. Ha sido cortita. Pero creo que es mejor dejar los primeros episodios cortitos y que luego los últimos se queden un poco más largos, ¿no? En plan como... ¡Wow! ¡Final! Y todo el mundo... ¡Wow! ¿Sabes? Bueno, un poco así. Pero vamos, que lo he dicho. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, hazme lo saber. Y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo y... ¡Adiós!